¿Qué es el presidente de Venezuela? La situación interna del país que debe ser resuelta por las leyes del país y debe ser también resuelta por la medida que aquí se adopten. Así que bueno, de estar así, los políticos presos es porque cometeron algún delito y habrá que hacer el juicio y será el seguimiento a eso. Muchos del pasado estuvieron presos aquí en Venezuela y en ningún momento se les dio ninguna consideración y eran presos políticos. Estos son otros políticos presos que están tras la red.